¿Qué pasa con el fútbol? No, estamos en eso, simplemente contentos porque ahora ya puedo volver a jugar. Siempre es buena la competencia, eso le permite a uno mejorar y esforzarse día a día, así que en eso estamos. El objetivo de Alianza es campeonar a fin de año, así que a eso vamos.